Soy soñador y me gusta la luz de la luna Verte y sentir que me besas con hondas ternuras No hay otra fortuna que estar en ti A entonar la canción que en la noche se esconde Debo saber que tal vez a mi voz no responde Por no confesarte que no vendrás Pero la luna de patas o el mar En dulce seredata Sé que también llorando no estás Yo soy soñador y me gusta la luz de la luna Verte y sentir que me besas con hondas ternuras No hay otra fortuna que estar en ti No hay otra fortuna que esté en ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que me besas con honda ternura, no hay otra fortuna que estar en... Amor de mi vida... 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 Amor de mi vida...